sea lo que sea tu oportunidad de cambiar lo que deseas en tu vida es este momento mientras aún tienes tiempo para hacerlo las oportunidades que tuviste para hacerlo antes quedaron allá en el pasado las condiciones ideales para hacerlo estarán siempre allá en el futuro mientras tanto en el presente estás en la permanente resignación de aceptar ya todo como eso con la intención de como deseas que sean no te permita ser esclavo de tus intenciones vivir en la gris zona del descontento sintiéndote con la incapacidad del agobio y la culpa que hiciste hoy por aquello que sueñas un pequeño ahorro una llamada un gesto cariñoso los 20 minutos de ejercicio que es eso que deseas y por lo que hoy no hiciste nada recuerda siempre que quien te está observando y se transforma con cada pequeña decisión que tomas es tu yo del futuro eres hoy lo que creíste ser hace 10 años en 10 años serás lo que hoy deseas qué consejo podría darte ese tú del futuro a ti la plenitud de lo que serás descansa hoy sobre tus hombros ten la osadía de actuar pensando en ello sea lo que sea tu oportunidad de cambiar lo que deseas en tu vida es este momento confía en mí lo aprendí en la vida está en los libros soy leo y sacuña y tengo más mensajes para ti te espero en arroba libro al aire en instagram